Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias por estar otra vez en Generadores TV. Muy muy feliz del programa que hicimos anoche con Claudio Di Stefano en Pimerados. Tenemos un montón de contenidos y la verdad que la gente nos va diciendo, mañana nos vemos en Generadores TV de la tarde, así que se va armando una linda conexión entre todos los programas de Pymes, porque se habrán dado cuenta que no hay mucho espacio para Pymes, así que será que no tenemos mucho presupuesto los pobres Pymes. Los pobres Pymes, entonces los medios grandes no nos dan bolillas, entonces acá los humildes damos el espacio para todo lo que sea Pymes y emprendedores, como siempre. Así que tanto aquí como, bueno, ya vieron en el espacio Microsoft, en LinkedIn TV. Bueno, ayer tuvimos mujeres generadoras en LinkedIn Live y estuvo buenísimo con la CEO de LimpioLux. Fue un lujo. Así que tuvimos más de una hora. Al final se extendió muchísimo y la gente seguía preguntando. Estábamos muy contenta de ella, igual y yo en representación de la empresa también. Así que mucha actividad en el mundo Pymes y emprendedores, cosa que nos encanta. Javi, te pido la placa de Spotify, así nos siguen también, más allá de Instagram y en LinkedIn y en todas las redes, en nuestro canal de podcast Ideas Generadoras, donde tenemos muchísimo contenido y que vamos habitualmente cargando y cargando y cargando todo lo que nos van pidiendo, que preparemos temas. Si está a nuestro alcance, lo preparamos. Y si me piden sobre medicina nuclear, seguramente no lo puede hacer. Y sobre facturación tampoco, pero tenemos una gran, gran invitada que nos va a enseñar un poquito. Así que, bueno, vamos con la placa de la número uno del invitado del día. Así no la hacemos esperar más. Muy, pero muy buenas tardes. Lorena Comino, CEO y fundadora de Facturante. ¿Cómo te va, Lorena? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro y bueno, y como siempre digo lo mismo, no soy nada creativo, pero bueno, gracias. Gracias por compartir tu tarde con nosotros, porque a todos los que están como trabajando, esto para mí no es un trabajo, es algo re lindo, entonces ustedes están trabajando y comparten y nos donan tiempo para darnos herramientas, así que muchísimas gracias. No me sale la creatividad. Siempre digo, ¿qué les voy a decir? ¿Les quiero decir otra cosa? Digo, le agradezco por donar parte de su tarde para nosotros. Y ya está, es más fácil. La verdad, no soy creativo. Bueno, contanos un poquito lo que es facturante, bueno, como startup, el servicio digital de facturación y ya superan los 10.000 usuarios, o sea, buenísimo. Contanos bien qué es y hace cuánto están y bueno, y después vamos viendo cómo nació la idea, todo eso está... Bueno, facturante es una solución multiplataforma de facturación electrónica, se conecta con Afil, digamos, y hace las facturas legales y las entrega a los clientes de empresas. Es un producto para empresas de cualquier tamaño y cualquier industria, ¿no? Como decía Juan, ya superamos los 10.000 empresas en octubre, así que estamos muy contentos. Muy bueno, la verdad que vos tengas integrado toda la facturación y como hablamos antes del vivo, la omnicanalidad está presente porque vos tenés venta en tus tiendas, venta en el mercado libre, venta en las oficinas centrales y venta en las redes sociales. Bueno, podés unificar todo y desde facturante te prepara el dashboard, o sea, tu tableo de control y los KPIs que podamos ir teniendo. Me parece que es una solución super integradora y bueno, el beneficio sobre todo para los que no tienen hoy por hoy ningún tipo de sistema, ¿no? Claro, sí. Hoy realmente empezó a verse más claro el desafío de la omnicanalidad, ¿no? Esto que se habla, que quiere decir, yo empiezo a tener varios canales de venta, antes los facturaba solo o de mi comercio físico o de mi tienda online o como mucho que yo, y usaba una sola herramienta o facturaba a mano o facturaba con el FIP, que también tiene una solución gratuita. En este caso, nosotros venimos a resolver eso porque automatizamos. En general siempre hablan, tengo o yo facturo todos los días o tengo dos personas facturando. Bueno, ese tiempo que es tan valioso para actividades más estratégicas. O sea, una empresa lo podés reemplazar con algo que te automatice todo el proceso y no tenga errores en parte. Y lo haces en ese mismo momento. En e-commerce sobre todo, el delivery, la entrega de la factura, le da veracidad a tu transacción. Porque por ahí es un comercio nuevo, cuando te conocen todavía ese dicho, pueden verificar que es una factura legal, que tiene la marca la FIP, entonces también hace que le dé veracidad y confianza a tu cliente. Esto que estamos hablando de la legalidad, primero es súper importante, pero aparte de la integración, porque vos tenés la manera de facturar, sistema de cobro, obviamente, como agilizar la cobranza, y tuvieron la idea brillante de agregarle un botón de cobro al envío de la facturación. Entonces, que optimiza y mejora la cobranza, digamos, para todo el colaborador de las compañías que esté en esa área de facturación y cobranza. Claro, depende de tu modelo de negocio, digamos, vos podés llegar a tener o facturás después de cobrar, y en ese caso automatizamos tomando el cobro también como origen de esa operación, y nosotros vamos a buscar todos los datos, por ejemplo, con marcado pago, con todo pago, y automatizamos todo, no tenés que hacer nada, y después está la otra, donde vos primero facturás servicios, por ejemplo, en forma masiva, vos facturás, y tenés que cobrarlo. Bueno, ahí también lo que hicimos fue agregar el botón de pago, donde vos podés ya presentarle al cliente cuando le llegue la factura, una forma de pagarla en ese momento, con cualquier medio digital que te proponen estos medios de pago, ¿no? Entonces eso aumenta la cobrabilidad, aunque usted no lo crea. Se ha probado que aumenta la cobrabilidad, y aparte el cobro te lo trae para adelante, que esto hoy en día es muy importante, en días, por la inflación, ¿no? Sí, sí, los días en calle. Sí, sí, los días valen oro. Claro, los famosos días en calle que, bueno, van... Y te hago una consulta, ¿esto es a nivel nacional, o podés también integrar con factura E de exportación de servicios, ya que dijiste servicios recién, o podés hacer también para el exterior? Sí, sí, tiene facturantes de todo tipo de comprobantes, para todas las industrias, o sea, factura de exportación, factura de crédito electrónica, factura T para hoteles, como tenemos todo tipo de clientes, hemos desarrollado todo, para productores que tienen un sistema diferente, que es MEDX, con una sigla distinta, bueno, todo tipo de comprobantes. Sí, y para desesperados como nosotros, la D de desesperados, no, ¿no? Dentro de la integración, y bueno, te tengo que felicitar, porque un pequeño paneo de clientes, McDonald's, Quilmes, Sport Club, Royas, Bauen, Torneos y Competencias, Día, Isadora, todo moda, bueno, Café Martín, Sabana, Suavestar, JetSmart, o sea, tenés un montón, montón, montón de clientes de primera línea que están usando, pero no hay que olvidarse que también lo puede usar un profesional independiente, o sea, un contador que necesita facturar, o un consultor, o lo que fuere, que está asesorando, justamente cuando vos pusiste el ejemplo de servicios, me empiezan a ver, el abogado, todos los que facturan con un monotributo, lo pueden utilizar. Sí, sí, eso es lo bueno, el sistema se adecua y tiene habilidades, tanto para el profesional, o el pequeño, o pequeña empresa, como para la empresa más grande que tiene otros requerimientos, otras plataformas y otra complejidad. Se trabaja de forma diferente, pero el servicio de base es el mismo, entonces, aquel que es profesional o tiene una empresa pequeña, aunque esté iniciando, también los planes comerciales son diferentes, o sea, se acompaña el crecimiento de una empresa con planes muy accesibles en función de cómo lo usás y el volumen de facturación, o sea, qué cantidad como antes emitís. Por ejemplo, nosotros tenemos a cliente, a Ticketek, quien no la mal usa, y también tenemos a un emprendedor que empieza emitiendo 50 facturas por mes. Claro, pero ese emprendedor, 50 facturas por mes, creo que factura más que yo, que tengo una empresa hace un montón de años, es terrible el emprendedor. Tenemos que ver el volumen, el volumen de facturación. El volumen. Qué gran volumen. El tema de, justamente, el profesional independiente, tal vez no tiene un sistema, tal vez sí. Ahora, hay empresas que ya cuentan con un sistema, y lo rico de lo de ustedes es que se puede integrar con otro sistema, más allá de Mercado Libre y todo, pero con un IRP, o sea, un Tango, o B-German, o todos estos que son conocidos, ustedes tienen la integración, y si no, lo logran. O sea, si no la tienen, lo tienen. Sí, sí. Lo que tenemos, nosotros creamos la plataforma ya pensando en que se puede integrar tanto un sistema de gestión que quiera usar nuestro motor de facturación, como tenemos algunos, como aquel que quiera registrar sus operaciones, que las hiciste en otros canales de venta. Por ejemplo, con B-German o con SAP, tenemos también, o sea, fíjate que voy de un lado al otro, ¿no? Claro, claro. Un cero que es un sistema para más chiquitos, y lo que se hace es eso, ¿no? Se automatiza o la factura directa o la registración de ese comprobante, cosa que no tengas que tener ningún proceso manual, ni en la venta, ni en la registración de ese comprobante en tu sistema gestionado, donde tenés otros canales de venta y otros datos que tenés que compartir, ¿no? ¿Se puede integrar con mensajes automatizados, recordatorios de fecha de vencimiento de factura, todo ese tipo de cosas? En realidad nosotros hacemos, en general ese modelo lo que hace es primero cobrar, entonces no tenemos factura recurrente de esa manera, sino que podés subir un nota y comprobante o directamente conectarlo por aquí, que es una interfaz donde vos con programación automatizás todo, entonces generalmente se da eso. Lo que sí le agregamos, que es muy interesante, es la posibilidad de agregar marketing directo en la puesta de posiciones comprobantes. ¿Qué es esto? Es como un vendedor virtual. Es que cuando vas a un local y te dicen ¡Ay! Con esta remera te quedan bien este suétero, este saco, bueno, eso mismo vos lo podés hacer. O, mirá, esta es la nueva colección de verano que viene ahora, fíjate los modelos, bueno, eso mismo vos lo podés hacer en cada entrega de comprobante. Con facturante, con un modulo que se llama Handit, donde vos configurás una plantilla que es con la que se va a hacer esa puesta de posiciones, esa entrega, y a esa plantilla le podés arrastrar objetos que podés ser multimedia, o podés ser multimedia de todo, o podés ser experiencia de compra. Entonces empieza a tener otro sentido. O sea, aprovechás ese momento de comunicación súper efectiva con tu cliente, porque en e-commerce te llega la factura antes que el producto. Con lo cual la tasa de apertura de ese mes es muy alta, es hasta seis veces más que el e-mail marketing, que el e-mail promocional. Y vos generalmente lo abrís, lo conservás, porque la factura es lo que vos te da la veracidad que vos lo compraste y pagaste. Entonces, eso generalmente tiene una tasa de apertura muy alta. Y ahí es donde vos le decís al comprador, le querés comunicar algo, o le vendés de nuevo, o lo fidelizás. Por ejemplo, McDonald's lo usó en la campaña Grandía, esa que venden los mismos más, y con ese dinero lo dona la casa de Ronald. Bueno, ahí lo usó para finalizar. ¿Qué hizo? Usó el video, donde vos te llevas la factura, veías el video donde el tractor explica qué sentido tiene, cómo funciona la casa de Ronald, y qué fin benéfico tiene. Entonces, utilizó ese medio de comunicación para fidelizar a sus clientes. Qué bueno, qué bueno. La verdad es buenísimo. Y yo lo que te preguntaba, porque hay sistemas que, seguro lo conocés, yo uso Colpi. Y con la gente de Colpi, bueno, viste que vos tenés tu facturación, pero también tenés automatizado, bueno, como vendo servicios, servicios, entonces tenés, no sé, te pagan a 30 días, 60 días, o ciclo 1, ciclo 2, qué sé yo, a mitad de mes o a fin de mes, entonces automáticamente te llega un par de días antes, y si no te pagaron el vencimiento, te está avisando, hola, ¿qué tal? Te está, por favor, Lorena, recordá que nos debés la facturita, bueno, desde administración. Sí, eso nosotros lo hacemos con los sistemas integrando con plataformas de cobro de suscripciones. Claro. Porque ahí entendemos que en realidad el lujo más lógico es, primero, vives el cobro una vez que cobras facturas porque evitas las notas de crédito. Claro, claro. Que es un documento que, si haces muchas, por ahí levantás alguna sospecha. Entonces... No, no, pero es porque nosotros vendemos servicios con facturación recurrente, son 12 meses de tanto, entonces, sí o sí, facturamos primero. Claro, sí o sí, facturó primero y me llega, estamos hablando, me está asesorando, porque como nuestra empresa somos mentores de Endeavor y ellos fueron elegidos entre 100 empresas de Endeavor para los programas que tienen de escalabilidad, entonces, bueno, primero, felicitaciones, en 2019 fueron elegidos. Bueno, Emiliano Marquiori, mi socio, que es mentor de Endeavor, seguramente capaz de conocer en temas comerciales, tal vez lo conoces o no. Sí, sí, tuvimos una, hay un rataire muy interesante, un genio, tu socio. Claro, bueno, nosotros, nosotros somos, estamos, bueno, presente en Endeavor, en Guaira, Instituto PYM, Banco Ciudad, en un montón de instituciones, y, bueno, a Julia, la directora de Endeavor, la hicimos también acá en Generales TV el año pasado, a fin de año, hicimos una nota muy linda con ella, y, bueno, tenemos, por eso te digo, tenemos presencia, y Colpi, bueno, creo que hemos sido mentores de Colpi también, y Juan Oneto, el CEO, el fundador, y la internacionalización, hemos participado en el board de ellos también, o sea, bueno, te digo que hay, hay muchas, muchas cosas que hemos realizado, por eso te pregunto tanto, o no es que adivino, sino porque, por la experiencia de casos de gente como ustedes, así que son números uno, que nos dan herramientas, entonces yo te exprimo, exprimo información, para que no, para que no, para que no, no, porque sabes que, este programa, más allá de que lo escuche o lo ve en vivo, después nosotros lo ponemos en redes, y se empieza a replicar, y lo mandamos a grupos de WhatsApp, de dueños de pymes, entonces, bueno, siempre te empiezan las preguntas, ché, pero este sistema que le preguntaste tal cosa, y por qué no le preguntaste lo otro, bueno, entonces ya, más o menos, voy conociendo a, a la gente con la que trato, viste, y me pregunto de todo, pregunto de todo. Hay que aprovechar que esas redes son muy potentes, bueno, en Devore, a nosotros nos ayudó también, es muy interesante conectarse con toda la red de Devore, es realmente de gran ayuda, ¿no? Aprendés de manera acelerada, con gente que sabe muchísimo, así que, sí, siempre estamos cerca, ahí de Devore. Bueno, hasta que te rozaste con alguien de grupos generadores, y ahí chocaste contra la pared, estabas acelerando hasta que frenaste de golpe, después, nos corrimos, y seguiste, ahí siguieron ustedes, y ahí les fue bien. No, no, por ahí. Pero, pero bueno, lo interesante es que, bueno, el Cyber Monday del 2020, es una fecha especial, ¿no? Les evidenció el aumento de comprobantes emitidos por facturación del 110 en relación al año pasado, o sea, 110% más que el año pasado en facturación, y ahí ustedes tuvieron las estadísticas y... Sí, no, ese fue nosotros. Sí, hubo las fechas de Hot Sale Cyber, las medimos generalmente porque tenemos una gran masa de clientes que participan, así que, tenemos un lindo termómetro ahí para poder medir. Entre Hot Sale, el Hot Sale fue boom, fue impresionante. Ahí hubo métricas del ciento, ahí fue el 120%, por fin del año anterior, en cantidad de comprobantes, en facturación, se rompieron todos los récords. Fue muy fuerte. Y el Cyber Monday no fue tanto con el Hot Sale, comparado con el Hot Sale, ¿no? Otra época, había menos consumo, se notó un poco que la gente ya estaba con las tarjetas media hasta acá. Igual fue bueno, con respecto al año anterior, siempre va aumentando, ¿sí? Todos los años se va viendo un incremento del e-commerce, y este año fue brutal, ¿no? Porque el contexto también impulsó y ayudó, entonces se vio muy notorio, pero siempre va aumentando todo, ¿no? La cantidad de ventas que hay en general de todos, y bueno, el Cyber también lo que pasó este año fue que se empezó a ver en la oferta algunos problemas de productos, ¿no? Claro, ahí está. Pocos productos, no había materia prima, estaban cortadas algunas por el COVID, bueno, todo eso afectó Logística, productos y logística fueron... Vos sabés que la logística fue lo que más se mejoró, fue impresionante, la velocidad con la que ya está generando la... Se ha cambiado mucho una y otra se ve un notorio, una notoria mejor en la logística, obviamente quedan cada vez menos jugadas, pero... Claro. Pero los que están, se nota que se van robotizando cada vez más y van haciendo mucho más rápido la gestión. Sí. Ahí va a Andrea Daniels 1, Mercadolibre bueno, ayuda, ¿no? Mercadolibre ya tiene su propia logística y eso te llega el pedido muy rápido. Realmente se ha mejorado muchísimo ahí. Pero la falta de productos, hubo un cambio de categorías de productos, se vendieron más de algunas que muchos alimentos y bebidas, es porque... Muebles explotó también. Muebles explotó en julio, en la de Hot Sale explotó mal. Sí. Sí, sí, bueno, la gente está más apta para comprar de todo. Sí, cuando yo me refería a la logística es por verlo desde el lado del empresario Pyme, ¿no? Lo estaba viendo desde las plataformas como vos. Sabés que, tenés razón, cuando hablamos obviamente de Mercado Libre o si vas al alimento Rappi y todos estos que están buenísimos, aunque los gastronómicos se quejan mucho de las Appi como Rappi porque la verdad que el porcentaje es muy alto. Saca muchísimo. Pero después el tema visto desde el comercio o desde la Pyme productora de X, su logística interna hacia si no estaba montado en plataformas al tener una sobreventa en casos y a veces faltantes materias primas y bueno, el COVID presente en plantas industriales, qué sé yo, hacia que la logística sea algo muy muy importante y se empezó a complicar. Eso siempre es complejo, ¿no? Es la parte que no ve la cocina Yo lo tengo como desde el lado del Pyme del empresario y no desde las plataformas como vos que es correcto, o sea, está buenísimo porque vos te basás en grandes porcentajes, grandes volúmenes, apoyados en la unicanalidad y yo asesoro empresas como compartimentos estancos, ¿viste? No, en las pequeñas es un gran desafío estos eventos porque en todo, no solamente en la plataforma sino que en la logística interna es lo que decimos si estamos hablando de la interna esa tenés toda la razón aparte yo conozco casos que han preparado todo para el cyber stock la gente todo, todo aceptado pusieron pauta todo y les agarró COVID a todos los del depósito o sea bajaron todas las campañas y seguían entrando porque la gente ya no los había visto y fue terrible lo que sufrieron porque son estos imprevistos que se ven en la cocina que la gente no ve por intentar dos días más pero lo que pasó acá es bravo pero bueno ya cada vez se está mejorando Bueno, la verdad que se nos huele el tiempo ya de venir a la tanda y primero agradecerte Lorena por como te dije por darnos herramientas y tips y ahí cómo se va moviendo pero como cierre ¿qué le dirías a alguien que está pensando en emprender? vos qué pasaste porque no solamente han tenido un lindo y hermoso crecimiento sino que has estado en endeudas o sea tenés experiencias que muchos emprendedores no tienen y que ya se convierten en pymes o sea o seremos emprendedores eternos como ya las categorías a mí me aburren o sea todos somos emprendedores porque emprendemos algo después la categoría ponen la que quieras pero en el mundo este pymes emprendedor o sea ¿qué reflexión le darías a alguien que que bueno que está empezando o que no le está yendo bien por toda la la coyuntura entonces vos decís está bueno recibir palabras de gente como vos que ya son los números unos que nos van guiando y nos van mostrando y entonces está buenísimo que nos des una reflexión como para ayudar por ahí el emprendedor yo lo comparo mucho con una montaña rusa es lo más parecido que vi en mi vida es tenés la adrenalina siempre tenés el entusiasmo siempre que está buenísimo tenés momentos donde vas en picada y donde vas para arriba así todo el tiempo y lo bueno es que vas a aprender un montón y eso me parece que es lo más interesante te puede ir mal pero aprendés siempre y en realidad tenés que perseverar porque siempre vas a tener estos picos el tema es ser muy precavido muy inteligente tratar de pensar cada paso que das tener ser positivo y nutrirte de un buen equipo eso es lo más importante el equipo es prácticamente todo el equipo que lo ejecuta dice que las ideas no tienen valor de por sí sino es el equipo que lo ejecuta y eso es verdad siempre yo le pongo mucho foco ahí si tenés un buen equipo vas a ir a un comporto te van a pasar cosas pero vas a poder superar y hay que seguir porque siempre uno tiene ganas y lo prueba y bueno se va fijando las métricas muchos muchas métricas hay que probar mucho proceso mucho proceso mucho proceso y me den todo y no y es muy a mí me parece apasionante yo realmente puedo estar un montón de horas trabajando que no me pesa claro claro es lo que yo digo no es un trabajo para nosotros lo que hacemos esas cosas no es trabajo nos gusta lo que hacemos y lo tomamos como parte de la vida ya es una extensión de lo nuestro de hecho vivimos de esto y con esto así que está bonito es así los desafíos son divertidos te mantienen despierto exacto te agradezco Lorena muchísimo muchísimo y bueno espero tenerte pronto nuevamente en este humilde espacio para difundir lo que quieras y nuevos logros o que le agreguen APIs o más verticales como para seguir trabajando así que contás con nosotros para difundir y para estar en contacto así que muchísimas gracias Lorena bueno gracias por también dedicarle este espacio y este tiempo a los emprendedores que son de gran ayuda también porque nos cuentan y nos dan estos espacios para contar qué hacemos me alegro muchísimas gracias a vos también por tus palabras muy buenas tardes bueno Lorena Comino CEO y fundadora de Facturante un lujo que nos dimos hoy muy contentos de tenerla con nosotros vamos a la tanda por favor un lujo que nos da ¡Gracias por ver! Enseguida volvemos con más información. Generadores TV Vamos la radio, somos tu voz Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar un plan médico Con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Compreintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258 Te quiero contar que desde OMIN Me cuentan que el médico online Continúa cuidándote y acompañándote En esta nueva etapa Ante la aparición de síntomas de coronavirus O por temas de otras consultas Bueno, podés recibir orientación Y resolver tus dudas Además, incorporó nuevas especialidades Y permite agendar tu turno Para hacer de tu atención la más eficiente Ojo que también con autogestión Resolvés todo online Descargate la app en el store de tu celular O ingresá fácil a omint.com.ar ¿Estás avisado? Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar un plan médico Con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Compreintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venís a encontrarte Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Hacer crecer tu empresa Es más fácil Estando informado Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando Generadores TV ¡Suscríbete! 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 Ya presentado con la placa como corresponde Un amigo de la casa Gonzalo Figueroa Director de Click Online ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes ¿Cómo te va? Juan, un gusto estar acá con vos La verdad que un gusto ¿Cómo estás? Muy bien ¿Vos? Bien, bien Me gusta conocer No todos los invitados Son así conocidos Y que tenemos muy buena onda Y relación Y que colegas y profesionales De primera Gonzalo, director de Click Online Como les dije Bueno, el WhatsApp Marketing Los canales para mejora Y captar clientes Networking Ayuda a pymes y emprendedores A escalar sus ventas Con estrategias digitales De alta efectividad La verdad que es un Un número uno Y me encanta Estar en sus redes de networking Y me encanta tenerlo Obviamente En generadora este Así que muchísimas gracias Gonza por estar con nosotros Te puedo decir Gonza Me imagino Obvio, obvio, obvio Así que Es un gusto tenerte acá Pero bueno Contale a la gente Porque esto Los que no Nos están viendo Y escuchando en vivo Es una cosa Pero después va a quedar grabado Y lo van a ver en las redes Así que es Click Online Así nos das un paneo general Antes que arranquemos Con el networking Y otros temas Totalmente Bueno, puedo Espero estar a la altura De semejante presentación Bueno, muchas gracias A ver, corto Click Online Existe hace 20 años Nació con la fiebre Las .com Atrás La típica Atrás de Un garage En realidad No un garage En sí Un quincho Donde había una parrilla Cinco o seis personas Mientras yo estaba trabajando También en la época Dorada de internet En telecom internet Montamos Atrás del quincho De mi familia Cuatro o cinco computadoras Y tratamos de hacer un proyecto Que era una comunidad virtual educativa Para las universidades No anduvo bien comercialmente Pero fue un gran aprendizaje Y al día de hoy Nos hemos transformado más Como en emprendedores digitales ¿Qué quiere decir esto? La palabra tan de moda Digital en todos lados Sacamos productos intangibles Que no puede tocar Que te ayudan a vender Por ejemplo Hace tres años Desarrollamos una solución Que automatiza WhatsApp De forma inteligente Que te ayuda a hacer contactos efectivos Con WhatsApp Y bueno Vamos buscando canales Canales me refiero Las redes sociales LinkedIn WhatsApp lo tratamos también Como un canal obviamente Instagram Facebook Tiktok El canal presencial también está presente Si hay que hacer algo también Encomunado ahí Así que vamos como explotando Los canales como para captar Hacer una adquisición Un poco más fuera de lo común De lo que es El famoso aviso En redes sociales tradicionales Es un poco lo que es El posteo famoso promocionado Pautado Es más de tirar perdigones Acá estamos siendo eficientes Para poder medir y mejorar cualquier cosa Que la organización La estructura necesite Es una herramienta excelente De todos los que la conocemos Hay algo que a mí me interesa muchísimo De lo que lo hacen ustedes Porque el networking está presente En todas las acciones que hacen Y también son evangelizadores del sistema Más allá que ustedes Son como números uno Ahí lo van llevando Como punta de lanza Y empujando A que muchas pymes Y emprendedores Se sumen a sus redes Pero Más allá de evangelizar De ese mensaje De transmitírselo a sus clientes Che, haga networking Haga contactación Las buenas prácticas de contactación Usa el Whatsapp Business Linkedin Las redes Dejemos todo eso de lado Pero ahora contame vos Porque ustedes tienen Pymes Power Hub Que es un grupo buenísimo De networking Y con presencia internacional Y cada vez va creciendo más Y más y más Y contame un poco El espíritu este de networking Y de este grupo Bueno Está buenísima la pregunta Mirá Surge en pandemia A ver En realidad ¿Qué tienen que ver Estos canales Con el networking Que nosotros le hacemos Le damos una dinámica A Pymes Power Hub Es un espacio de encuentro Y de relacionamiento De pymes Este De habla hispana ¿Sí? Primero ponemos La relación El encuentro Nos divertimos O sea concretamente ¿Qué es? Es un encuentro En Zoom Que hacemos los segundos Miércoles de cada mes Ya se instauró Con Pablo Cavalleri Iribarne Que es el maestro También de Del relacionamiento El coach motivacional Y ponemos primero En foco Que la gente Se divierta La última vez Tuvimos 170 Presentes Ahí 170 Ventanitas En un Zoom Era una cantidad De gente La verdad Muy divertida Y se genera Una vibración Muy linda Con la gente A partir de Esa gente Meterla en salas Con alguna consigna De relacionamiento Divertida Y sentimos Que primero Se relacionan Desde un costado Digamos Divertido Porque las consignas Van por ese lado Por lo lúdico El juego El juego El relacionamiento Y después Apalancados Con un grupo De Linkedin Ahí un poco Vienen los negocios En encuentros Estamos haciendo Encuentros Gratuitos También tenemos Speakers y sponsors Que se van sumando De a poco Para conversar Ante esa audiencia Y siempre Con el propósito De dar valor Surgió hace cinco meses Ya estamos Con el quinto Encuentro Y surgió Muy espontáneo O sea Arranca la pandemia Eso ya venía Entrenado Con webinars Venía dando webinars Y todo Cuando arranca la pandemia Al inicio Que era la gran novedad No sé Hicimos webinars De WhatsApp Business Para 500 personas Y todo eso Fue como Creando un caudal En una comunidad Que no sabíamos Dónde Seguir dándole contenido Fue todo gratuito Y la gente agradecía Algunos hicieron Los cursos De WhatsApp Marketing Que en eso Estuvimos Moviendo Mucha gente Por suerte En la pandemia Ahora empezamos Con algunos Cursos más De omnicanalidad Con LinkedIn WhatsApp Business Poniendo mucho poco ahí Y haciendo un poco De crecimiento Con algunas cosas Automatizadas Personalizadas Pero bueno En definitiva Toda esa gente Esa concurrencia No sabíamos qué hacer Después A mí me parecía Como una pérdida O sea Algunos hacían el curso Pero mucha gente Quería seguir Aprendiendo Y surgió Espontáneamente Estos encuentros Y ahora Están creciendo Cada vez más Y lo queremos hacer Nada Un par de meses más Y vamos a empezar Nuevamente Con gestión Un poco más presencial Entonces queremos Hacer una gira También alrededor del mundo Jugando con Pablo Va a seguir El El Zoom Sí Segundos miércoles De cada mes Pero queremos También empezar A ver Qué se va Gestando Con esto Pero la vibración De la gente Y el feedback Es muy bueno Estamos teniendo Buenos speakers Ahora que se van sumando Sponsors Y va tomando Cada vez más color La verdad que Entusiasmante La presencia internacional Tenés gente de todos lados El otro día Escuchaba un testimonio De una chica de España Tenés gente de México De Perú De Paraguay De Colombia De todos lados Pero bueno Era muy lindo La persona No recuerdo Obviamente el nombre Pero Esta mujer de España Que decía La buena vibra Y la experiencia Increíble Que había tenido Era muy lindo Escucharla Que lo mandó Tal cual Escuchar el acento César Que es nuestra En nuestro embajador Ahí en las Islas Canarias En Canarias De todas partes de España México Ni hablar Mucha presencia de España México Colombia Perú Chile Ecuador Bueno Argentina Obviamente Paraguay Ahí hay un poco Menos proporción En ese orden De 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 penetración Pero obviamente Aparte la gente Va invitando gente Está Está muy Muy divertida La onda Que se va generando Y obviamente Encantan los negocios Claro Aparte También Hay empresarios Que invitan a sus equipos Porque ustedes Promueven eso Para que toda la gente Se pueda Llevar valor Si justo un empresario No puede participar Invita a alguien de su equipo A un mando medio Y el tema es que Que puedan Nutrirse de eso Y no perder La pantallita Ahí para el networking Que está Super Totalmente Totalmente Porque el foco Es eso O sea Creemos que Es multiplicador El efecto De gente Generando sinergia Le damos siempre Un objetivo También tenemos Un grupo de WhatsApp Que le decimos Yo siempre trato de educar A ver No pongamos Un aviso publicitario Trata de dar contenido Bueno Vos publicás en el grupo Las entrevistas Que están geniales Cada vez que tenés Una entrevista Está bueno Que cada uno Aporta desde su lugar Lo que sabe Que algo Se lleve el otro Y así Quiero profundizar más Me gustó lo que dijo Juan Me gustó lo que está haciendo Juan En grupos generadores Vamos Que quiero pedir Este Asesoramiento Y un presupuesto Para ir adelante Con mi PYM Bueno Esas son las cosas Nos mostramos del valor Yo qué hago Bueno Te muestro un poquito Te doy algunos trucos Querés ir por más Bueno Obviamente Ahí Cuando viene La parte ya Más de consultoría O más de contratar un producto Pero bueno Vamos generando confianza A partir de De lo que Se va mostrando Y bueno La gente se da cuenta Me dice Esto me interesa Esto no Obviamente Uno no puede Servirle para todo el mundo Pero la gente se da cuenta A partir de ahí Si calza la necesidad O el problema que tiene Con lo que vos estás resolviendo O ofreciendo Aparte Es totalmente Democrático Podés subir Bajar del grupo Cuando quieras Como quieras Y nadie está engañado No hay mala práctica Acá Se sabe que es networking Se sabe que te pueden escribir En privado Se sabe que vas a recibir Seguramente Contenidos De profesionales De cualquier parte De la región Así que vos Tenés que estar dispuesto A eso Y el valor Es ese Que la gente El que está Es porque realmente Quiere estar Y está buenísimo Quiere estar Y tiene algo Para ofrecer ¿Entendés? Y mostrárselo Es como tener Nada Este cuadrito acá Esta pantalla Con audiencia Justamente para Para poder mostrarle Al mundo Lo que haces Exacto Ah, perdón Mercado latinoamericano También estamos teniendo En Miami En Los Ángeles También se está sumando Gente Gente Cerca de Silicon Valley También estamos Algunas publicaciones En LinkedIn Algunos contactos Por LinkedIn Se están sumando Así que También También Estados Unidos Latino Qué grande No, no La verdad Que es buenísimo Y decirle a la gente Cómo Cómo te contactas Porque seguramente Van a escuchar esto Y van a querer participar Y no es tan sencillo Porque no tienen Tu WhatsApp Todo Entonces, bueno Que te busquen en LinkedIn Que te busquen en LinkedIn Y de ahí ya pueden Hacer Nuestamente Buen Instagram Bueno Sí, hoy por hoy Ya que estamos hablando O sea Pymes Powerhouse Está muy apalancado En LinkedIn Porque tenemos el grupo ahí Para que después sigan Haciendo Contactos por ahí Gonzalo Gonzalo Figueroa Gonzalo Esteban Figueroa Yo con Gonzalo Figueroa Ya creo que Estoy Si lo googleas Debería aparecer bien En LinkedIn Y creo que sí A partir de ahí Pidiéndome La solicito No haga ningún inconveniente Y te sumamos Para el próximo encuentro Que es El miércoles que viene El miércoles No mañana El miércoles El 9 Claro Estamos cerrando ahí Cada uno va a venir Con una copita Vamos a hacer un brinde De fin de año Con el objetivo De conocernos un poco más Y potenciar los negocios De cara Al 2021 Cerrando este 2020 Tan atípico ¿No? Está súper atípico Y bueno Como bien decís vos La unicanalidad presente En cada paso Que ustedes van dando Que eso es fundamental O sea Todo el que El que rosa Con el universo De Gonzalo Sabe que Que va a tener Contactación Que va a haber networking Que hay transformación digital Que bueno El WhatsApp Business Como Con la automatización Que él ha logrado Más todas las herramientas Y las redes Por supuesto Y las capacitaciones La verdad que Es un mundo Súper interesante Y sobre todo Para las pymes ¿No? Porque hoy por hoy ¿Qué pasa? El mercado pyme Hay 700.000 pymes Aproximadamente En la Argentina Y no todos Se han transformado digitalmente Los equipos comerciales Muchos no tienen Ni siquiera Cada uno Un WhatsApp Business No utilizan LinkedIn A mí me pasa también Cuando trabajamos En procesos comerciales Que ves que no tienen procesos Que no saben De generación de demanda Que no prospectan correctamente Que bueno Todo el problema Siempre es el precio Y no tienen diferenciación Ni matriz de valor Entonces vos decís Guau ¿Cuántas cosas podemos aportar? Y bueno Conociendo Empresas como la de Gonzalo Figueroa Realmente Son Y por más que Hasta podamos tener Un mismo cliente Y yo lo digo Con cariño Y con un gusto enorme Porque Aunque seamos colegas Hasta podemos competir En un cliente un día Y a mí no me importa O sea El mercado es amplio para todos Y me parece Que tenemos que ser Generosos Y tenemos que entender Que hay lugar para todos Y está bueno difundir Cuando hay gente profesional Que lo hace Así que para mí Igualmente yo creo Que nos complementamos más O sea Muchísimas cosas Las que hacés vos Nosotros no hacemos Y creo que viceversa Aparte yo No sé Capaz que tengo Un foco Debería empezar a cambiar Muchas veces Me lo cuestiono Digo Es como que Veo un competidor directo Y digo Y voy a tratar De hacer sinergia De algún costado O sea Directo directo Entendés Si el competidor A veces Bueno Capaz que no es Una buena Una buena filosofía Para un competidor directo Porque a veces Más que nada Cuando empezás Eso creo que viene Además del mundo emprendedor Que uno sale Más cuando está En la etapa de ideación Y recién empezando a ejecutar Que lo contás Que viste Que todo Y de repente Tenés un competidor directo Pero bueno Me parece que hay Son filosofías de vida Para mí Y actitud Yo voy Contento Trato de tener una sonrisa Y hay un tipo Que compite conmigo Y lo integro Lo sumo Y somos competidores O sea Cooperamos entre nosotros Y si no funciona No funciona Pero va a ser El problema de él Mío no Porque yo voy Si se quiere unir Y queremos hacer cosas buenas Y es más Ganó un cliente Lo felicito Che que bueno Me llaman Para instituciones empresariales Me llaman Che Juan Y hay un tipo Que es justa speaker de ventas Y me llama a mí Y yo con todo gusto Me pongo a disposición Y lo felicito Y lo elevo Y lo pongo en mis redes O sea A mí no importa Si no encontramos el valor Nosotros que pensamos así Menos lo van a encontrar los demás Así que Siempre que hace esa buena vibra Esa cooperación Esa buena actitud Esa buena leche Por más de que Vacemos al mismo A la misma porción del mercado Con la misma oferta Igual Si va con buena Con buena actitud Ni hablar Quiero rescatar lo que decías vos Es muy complejo este mundo Hay un montón de canales Retrocedemos 15 años Y qué hacíamos Llamamos por teléfono Un email Presencial y listo Ahora tenemos Misión de redes Hay que ver por dónde ir Por dónde no Qué conviene Qué estrategia Hay mucha complejidad Y está buenísimo eso Me parece que Ese es el desafío Aportar claridad En este mar Medio Turbulento Y las buenas prácticas Y las buenas prácticas Porque estamos En un mundo Que el social selling Que se lo apropió LinkedIn Pero en realidad El social selling Es para todas las redes Y vos decís Te escribe alguien Hola, qué tal ¿Aceptás un contacto? Hola, qué tal ¿Me das tu celular Que te tengo que llamar? No 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 Estás haciendo un spam Me estás haciendo un spam En redes sociales O sea Te olvidaste de las buenas prácticas De la contactación Del relacionamiento De todo O sea Entonces Eso es lo que pasa siempre Porque uno a veces Pierde Con las redes O sea Perdés una costumbre Como que lo despersonalizás Tanto Que vos decís Si vos te encontrás Vas algo en frío Vos decís Ese es un potencial cliente Y lo ves Tenés que entrar al local Agarrás y lo encarás así Decís Hola, soy Juan Dame tu O sea Claro Dame tu número de teléfono No, le presentás Fijás dónde le podés dar valor Y después No, o sea Esto es lo mismo Te presentás Ves si le podés dar valor Ves si tiene esa necesidad Ves si Si es tu tipo de De clientes Hay un match ahí entre Este Algún incómodo Algún problema Una necesidad Y un ¿Entendés? O sea ¿Cómo lo hacías 15 años? Bueno Tratá de reproducirlo De alguna manera Por un canal Con su dialéctica ¿No? Propia del canal Pero Exacto Al final Seguimos siendo personas Y relacionándonos Por distintos lugares Pero Hay una persona Siempre atrás No importa el tipo de venta Ni la industria Sino que Basta de B2B B2C B2D B2Nada Sino que es El age to age Es human to human O sea El relacionamiento Entre personas Y no nos olvidemos nunca Que los pedidos Los hacen las personas No las empresas O sea Son las personas Que trabajan En las empresas Pero Siempre estamos hablando De humanos con humanos Entonces El relacionamiento Es fundamental Ojo La masividad También Te la hace perder Un poco ¿No? También O sea Es un humano Que decís Es un número en red ¿Cuántos leads metiste? 100.000 Y bueno Pero son 100.000 personas Que tienen cierta necesidad O no ¿Entendés? Como que un poco también Esto tan grande Estas redes sociales Que amplifican Nuestros grados de conexiones Como que también Es confuso A veces para la persona Es decir Un contacto de tercer grado Que decís Y vos decís No Esas tribus Se van expandiendo Es un fenómeno Que no estamos acostumbrados Socialmente Crecen y crecen Y crecen Y cada vez más A mí me gusta decir La personalización De la masividad O sea Cómo haces Que es algo masivo Y que cada uno Se sienta Que estás haciendo Algo personalizado Ahí está El gran secreto Que no es Obviamente sencillo Pero bueno Gonzalo Se nos vuela El tiempo Ya van a ser Las 5 de la tarde Que tengo que entregar El programa Super agradezco Que hayas estado Con nosotros Un lujo Un placer Una reflexión final Para aquel emprendedor Aquella pyme Que no la está pasando Bien en este momento O el que está pensando En emprender algo En el medio de la pandemia O que todavía hay incertidumbre O sea que ¿Qué le podés decir Con toda tu experiencia Internacional Y de tanta gente Que vos te relacionás Día a día Una pequeña reflexión Como para dar un poco De aire fresco En esas cabezas Que están Con la nubecita gris Yo arrancaría Yo arrancaría primero La emoción O sea la emoción En la que estás En este momento Si estás en un momento Complicado De angustia Y un poco De depresión Trata de donde puedas De ponerte a ejecutar algo De ejecución Empezar a hacerlo Y dejar de estar planificando Y viendo Y si no sale Y si sale Empezá mínimamente Eso te va a disipar el miedo Te va a hacer sentir mejor Con vos mismo La ejecución Logra eso Y si estás Ya en un ánimo Un poquito Más arriba Y todo Bueno Hacelo Con Buscá Por donde De lo que haces Y que te reditúa Y te da pasión Fijate El mejor equilibrio De ponerle más fuerza A esos A esos proyectos Básicamente eso Y la posibilidad Que tenemos de expansión Hoy por hoy Si vas bien Con una propuesta distinta Que sale afuera De la normal Trata Suena atrizado Pero realmente Trata de diferenciarte Con algo La velocidad de adopción De estas tecnologías Que ya existían Hace rato Pero que están Siendo adoptadas Mucho más fuertes Con la pandemia Dio una aceleración Este año Nos alienó un poquito Están encerrados Obviamente Pero creció mucho Esta conexión virtual Que se va a mezclar Con la presencial No hay que ser disyuntivo No hay que decir Ay vos sos del digital Y yo soy del presencial No, no, no Esto es Hay para todos Así que bueno Gonzalo Un lujo Te agradezco muchísimo Espero tenerte pronto Con más novedades Y más Pymes Power Hub Y Click Online Así que muy buenas tardes Y gracias por estar con nosotros Lo mismo Te esperamos por el próximo Gracias Juan Dale, dale Gonzalo Figueroa Director de Click Online Con nosotros hoy Bueno, yo los despido Les agradezco Les agradezco Habernos seguido Y espero que después Lo compartan Los que estén escuchando Y viendo En la edición grabada Gracias Mari Sofi Y Y Jazmín Que me acompañan siempre A las locuras de papá Bueno El podcast De Ideas Generadoras Síganlo Y compartan Y pidan temas Como piden siempre Como les dije al principio Si me piden medicina nuclear Seguro que no lo hago Pero después Todo tema de management Que pueda desarrollar Vamos a tener un podcast Sigamos sumando Sigamos en Generales TV Nos vemos Y nos escuchamos La semana próxima Martes de 16 a 17 Como ya hace más de un año y medio Muchísimas gracias Y buenas tardes Adiós ¡Suscríbete al canal! Ahora Tenés más herramientas Para tomar decisiones Generadores TV Sabemos lo que Tu empresa necesita Nos volvemos a encontrar El próximo martes De 16 a 17 horas Buena semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!